Música 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 Ah, ¿saben lo que quiero hacer? Ok gente, voy a hacer algo Y ustedes le tienen que sacar screenshot, ok Voy a subir un video troll, a SpringBot Voy a subir un video troll, o sea, la idea sería lo siguiente Les explico, quiero subir un video Que ustedes lo pueden usar de meme Tipo, voy a hacer una miniatura tipo así Como si estuviera mirando para abajo No sé cómo poronga voy a hacer, pero quiero mirar Para abajo, ¿me entienden? Y poner en el Título, el de abajo se la come, ¿me entiendes? Y pongo el título, el de abajo se la come Y yo mirando para abajo, y ese video, ese video no tiene Nada que ver con lo que va a haber en el video Pero ustedes lo van a poder usar de meme Porque me pueden pasar screenshots De quién es el que se la come, ¿me entiendes? Como me dijeron que YouTube me recomienda mucho Aprovecho, y podemos hacer esos troleos Copados Sáquenme ustedes la screenshot y pásenmela por Twitter Tengo que mirar para abajo, boludo O sea, algo así A ver, pará Ahí, ¿no? No, muy troll así ¿Cómo hago, boludo? Mal, doy vuelta a la cámara, soy un pelotudo Mirá para arriba ¿El de arriba se la come? ¿Hacemos el de arriba o el de abajo se la come? Para mí el de arriba se la come es mejor Ok, gente, miro para arriba Saquen una screenshot ahí Listo, ¿la tienen? Pásenmela por Twitter Gol de Messi Gol de Messi, boludo Vamos a subirlo ahora mismo al video ese Lo voy a subir ahora mismo, no importa nada Ok, esto puede estar muy divertido Notificaciones Ok, ahí me están pasando las fotos Uy, amigo, estoy re duro en todas las fotos Bien, me sirve Uy, amigo, me pasaron una foto de una poronga así de gigante, amigo Decí que no estaban mostrando la pantalla Amigo, por nada me cagan bañando Ok, ya tengo la foto Ya tengo la foto Vamos a buscar el video A ver, ahí lo pueden ver Video troll Este video no sé ni qué trata, boludo Pero está, tiene reclamación de derechos de autor Así que ya fue re troll, boludo, el video Vamos a poner la miniatura Uy, no, está mal recortado, boludo Ok, lo hago en el Pixar Lo hago en el Pixar bien rápido ¿Saben que yo hago las miniaturas en Pixar, boludo? Todas las miniaturas las hago en el Pixar Literalmente Las hago yo a las miniaturas de mi canal Nefasto ¿Qué decís? Se llama habilidad eso ¿Qué decís? Listo, gente Ya cambié la miniatura ¿Actualizamos? ¡Bien! ¡Qué velocidad! ¿Cómo se nota que subo videos diarios, boludo? Si no, no lo haría con tanta velocidad esto Ok, entonces El título Vamos a poner el de arriba ¿Cómo lo pongo? ¿En mayúscula o en minúscula, gente? Uy, pero me pueden rematar, boludo ¿Ustedes creen que me pueden llegar a... Hay gente que no se lo puede llegar a tomar con humor Y me caga funando Ya fue, ¿no? Sí, ya fue Para mí ya fue Listo, ya fue Público Hecho Me encanta porque me voy a autotrollear Porque en un momento No ves este video La puta madre, amigo ¿De qué trata el video? Ah, soy yo viendo los bailecitos estos editados, amigo No me acordaba No es, no tiene nada que ver Bueno, y ahora la idea sería La idea sería lo siguiente De que ese video aparezcan recomendados Y trollee una banda A ver, voy a apretar F5 en mi recomendado Hasta que me aparezca el video El aseoso de la clase El arriba se la come ¡No, amigo! Apareció un recomendado Pero no hay nadie arriba ¡Puta madre! Bueno, ustedes Ustedes me pueden pasar screenshot de Twitter De todo eso Ustedes me pueden pasar screenshot de Twitter De todo eso Me voy a cagar un rato de risa También lo pueden subir A donde se les canta los huevos ¡No, amigo! ¡No, amigo!